La iglesia representa lo sacro, lo profundo, lo misterioso. Se lo asocia con todo lo relacionado a lo espiritual por sobre lo material, al reino de los cielos, es decir, al cambio de conciencia de la persona. A continuación colocamos los tipos de sueños más comunes con iglesias y su significado. Lista del significado de los sueños Soñar que ve una iglesia, este sueño indica que la persona se encuentra en una búsqueda espiritual constante sin embargo no se sabe bien qué camino seguir, no hay rumbo y solo se adquiere conocimiento sin ponerlo a la práctica si la iglesia es vieja, antigua, o se nota que ha sido descuidada, significa que usted es una persona muy religiosa pero al mismo tiempo con muy poca flexibilidad para adaptarse a los cambios, le molesta la modernidad, el avance y la adaptación de la religión a los tiempos modernos hay un fuerte fanatismo, un solo punto de vista, se tiene una mente muy cerrada respecto a lo religioso, este sueño le avisa que debe cambiar esa mirada, comprendiendo que no se puede mantener siempre el mismo esquema de pensamiento. Sin embargo también significa que tiene mucha fe si sueña que se acerca a esa iglesia, significa que es una persona muy sufriente, con mucho dolor, y que se acerca a lo espiritual solo para lograr sanar ese dolor que aqueja su alma. Si durante el sueño, la iglesia está lejos suyo, quiere decir que usted busca escapar de la realidad constantemente y no asume los problemas soñar que entra a una iglesia vacía, si sueña que entra a una iglesia y no hay gente, significa que usted tiene muy poca confianza y la autoestima está muy baja. Al mismo tiempo indica que se debe confiar en sí mismo con mucha firmeza si se quiere realmente progresar. Si sueña que comienza a caminar dentro de la iglesia, significa que la religión le dará la respuesta a muchas interrogantes que usted tiene. Este sueño indica que usted es una persona que ama los misterios y tiene una profunda sed de conocimiento, hay una fuerte necesidad de conocer por qué le suceden determinadas cosas y esas respuestas la quiere obtener desde el punto de vista espiritual. Soñar que entra a una iglesia con mucha gente, si sueña que entra a una iglesia en la cual hay mucha gente. Indica buen augurio puesto que se está haciendo las cosas correctamente en todos los aspectos y la felicidad no tardará en llegar. La plenitud y la abundancia están cerca de su vida. Este sueño le avisa que no debe cambiar su forma de ser y que tiene que debe aprender a controlar mejor sus impulsos, puesto que se es una persona que tiende a irritarse fácilmente. Si ve que el coro de la iglesia comienza a cantar, significa que atravesará periodos de mucha riqueza, esta riqueza no solo será material sino también espiritual, puede que indique se ha aprendido finalmente a cómo llevar un equilibrio constante que le mantendrá emocionalmente estable. La prosperidad está garantizada. Nuevos vídeos cada día, suscríbete ya a nuestro canal de YouTube o visita nuestras redes sociales. ¡Suscríbete!